Bienvenidos al curso de Derecho Procesal Laboral. En el mundo del derecho existe un viejo refrán que dice lo siguiente No basta tener la razón, sino principalmente es necesario saber sustanciar nuestras pretensiones. Para ello, el Derecho Procesal Laboral es de vital importancia en el conocimiento de todo abogado, pues a través de sus instituciones nos permite canalizar todos los tipos de pretensiones que puedan existir dentro de la relación laboral, a través del conocimiento de los distintos procesos, que sumado al conocimiento de la teoría del caso, nos va a asegurar que un juez pueda dictar una sentencia favorable para nuestros clientes. ¿Sabías que no todos los conflictos laborales ocurren entre el trabajador y el empleador, sino que también pueden ocurrir también entre sujetos de una misma categoría o con terceros? Pues sí, ello es verdad. Es muy sabido que por generalidad los conflictos deben ocurrir entre el trabajador y el empleador, pero ello no siempre se da. También puede ocurrir que existan conflictos entre empleadores o entre trabajadores. ¿Cómo así? Veamos algunos ejemplos. Puede ocurrir que dentro de una empresa exista la posibilidad de ascenso, pero exista una sola plaza y existan dos trabajadores quienes postulen a ella. Ahí nosotros podríamos ver un conflicto entre sujetos de la misma categoría laboral, en este caso, entre trabajadores. Lo mismo puede ocurrir entre los sujetos de la relación laboral, entre uno de ellos y terceros. Por ejemplo, lo que suele ocurrir cuando un trabajador al cese a la extinción del vínculo laboral pretenda exceder a una pensión. Esta pretensión ya no es canalizada hacia el empleador, sino frente a un tercero. Puede ser la ONP o la AFP. Imaginemos que tal vez alguna de estas instituciones se niegue a conceder este derecho a la pensión. Ahí estaríamos frente a un conflicto también impuro. ¿También sabías que la correcta elaboración de una teoría del caso incrementa las probabilidades de éxito en un proceso judicial? Pues sí, así ocurre. Pues a través del desarrollo de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, se va a conseguir persuadir al juez para que en una eventual sentencia esta resulte favorable para los intereses de nuestro cliente. ¿También sabías que una reposición puede ser mucho más rápida en la vía abreviada laboral que en la vía del amparo laboral? Si bien es cierto, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la estructura del proceso de amparo resultaría mucho más celeré, en la realidad ello no ocurre debido al problema de la especialización. Los procesos de amparo son conocidos por jueces civiles, los mismos quienes al desconocer la esencia y naturaleza del derecho laboral, suelen postergar la tramitación de este tipo de procesos. Es por ello que resulta mucho más idóneo a veces acudir a un proceso abreviado laboral en caso de la pretensión de un trabajador sea el de la reposición. Finalmente, ¿sabías que en el proceso ordinario laboral puede ocurrir un juzgamiento anticipado sin necesidad de llegar a una audiencia de juzgamiento? Pues sí, de conformidad a lo prescrito por la Ley 29.497, los juzgamientos anticipados se dan cuando el conflicto que convoque al trabajador y al empleador sea de puro derecho y no requiera actuación probatoria mayor. Quien les habla es Richard Alberto Vidal Aliaga. Soy abogado por la Universidad Peruana de los Andes y con estudios concluidos de maestría y doctorado. Cuento con 12 años de abogado y 10 años de experiencia como docente universitario. Fui director de Asuntos Académicos y Extensión Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Junín en el periodo 2014-2016. También soy socio del Buffet de Abogados Milán Firma de Abogados, donde ostento la calidad de coordinador del área laboral y procesal laboral. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender el derecho procesal laboral. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por ver el video.